¡Muy buenas noches chavales! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al tercer capítulo del Survival Island Y bueno, he estado leyendo los comentarios que me pusisteis en los vídeos, la verdad es que me ha ayudado muchísimo Me ha ayudado muchísimo con, como os digo, con la caña de azúcar Y la verdad es que se agradece, se agradece toda la ayuda que estoy recibiendo en la serie Porque siempre que pregunto algo me lo contestáis Y bueno, lo dejamos en que estaba haciendo aquí una mina, no sé si lo recordaréis Y encontramos que había aquí un respawn de zombies La gente me dijo que hiciera, o sea, que siquiera cavando por aquí abajo Y que hiciera el hoyo más hondo Y que entrara por abajo con dos cuadraditos de distancia Para poder destruir el respawn, por así decirlo Sin que me mataran ni nada por el estilo Eh, no sé si lo sabréis Pero abrí el spawn y había un montón de bichos Pero un montón, ¿vale? Entonces, bueno, en el capítulo de hoy lo voy a dedicar Eh, a intentar llegar al Al... A eso que hay ahí, al cofre, ¿vale? Entonces, hola, mira, joder Ha salido enano el árbol, tío Bueno, da igual Me habéis dicho que puedo poner también Aunque sea solo Eh, uno por uno de De madera Y me... Y pueden hacer un árbol perfectamente Entonces lo que voy a hacer ahora va a ser Coger un poco más de barro y plantar más árboles A ver si caen semillas Y voy a plantar todos los árboles que pueda Voy a dejar que esto se deshaga solo Mira, ya me ha caído uno Perfecto, perfecto Y vamos a quitar Vale, ya se me ha roto la pala Me dijeron que por aquí había un... Un... Que me había dejado un... ¿Cómo se dice? Un cofre Y la verdad es que lo vi en el vídeo Que el chico puso el minuto exacto Lo vi, pero es que ahora no lo encuentro Recuerdo ver que sí que había un cofre Pero que no... Intenté abrirlo más adelante O que no se podía abrir No, la verdad es que no lo recuerdo bien Y bueno Vamos a plantar aquí el arbolito Vamos a ponerle aquí Vamos a romper las hojas Mira, una manzana Bien, bien, bien Se pueden... Se pueden cocinar manzanas En plan manzana asada Para que te dé más... Yo que sé Los calamares no sirven de nada, ¿no chicos? Me refiero Un calamar te da tinta Que es para la lana Pero nada más Joder el spawn, tío Me pone nervioso En los episodios no se oye tanto Pero... Madre mía Cosita mala, cosita mala Vale Rompemos, rompemos Rompemos Vale, pues hoy lo que quiero hacer Es llegar hasta ahí arriba Voy a poner una montaña de arena La madera la voy a dejar aquí Y voy a plantar otro seto Necesito también un cubo ya Para ir a empezar A empezar a hacer Mirar ahí Nada Mirar un pulpo Lo voy a matar ¿Ya está? ¿De un golpe? Me ha dado tinta Solo lo que yo decía Oye, ¿por qué no sube? Joder, ¿cuánto ha tardado, tío? Luego aquí hay... Redstone La verdad es que yo no sé Para qué ponen ahí redstone Pero bueno Vamos a ir llegando Un poco con... Podría que ir poniendo arena Para... Para llegar Nos van a dar las uvas A ver ¿Eso está? ¿Dónde está? Bueno, no lo sé Es que exactamente Voy a usar piedra Sinceramente Voy a usar piedra Porque abajo hay un montón Y si no Luego la vuelvo a coger Y ya está A ver Joder La corriente Se ha caído ahí Tan rara Vale Un poquito más Vale Le doy a pico de piedra O sea, ahora todo lo que se me rompa Pues me lo haré de piedra Y a tomar por saco Así que bueno Vamos a intentar subir Vale Ojo, la caída es... Es larga, ¿eh? Mmm Lol Aquí hay un montón de cosas Que no sé Para qué sirven Madre Madre mía Esto me lo voy a poner ¡Eh! No tengo mi skin de Cloud ¡Eh! Que no tengo mi skin de Cloud ¿Por qué? Bueno, luego lo intentaré arreglar No sé por qué ¡Hala! No me sale la skin de Cloud ¡Lol! Me he quedado loquísimo A ver Soporte para brebajes Con el hueso podía hacer No sé qué movida Me dijisteis en comentarios Para... Para las semillas Y que pudiera... Tener más Eso lo voy a dejar así Porque luego Lo mismo me hago una torre Ahí Y ya está ¡Lol! Manzanas de oro Me habéis dicho que no las despilfarre Tengo catorce Ojo de araña fermentado Esto es que no tengo ni idea Para qué sirve A ver ¡Lol! Madre mía Yo esto no sé para qué sirve, chicos O sea... A mí me sacáis de... Cualquier... Ya no sé Ya no tengo ni idea Ahora a ver Una botella de encantamiento Esto lo voy a guardar aquí Porque es que no tengo ni idea Y con el hueso se podía hacer... Esto Que era para... Es que porque este está verde Y este no ¡Hala! Han salido... Vale, vale Para esto servía A ver Y no salen semillas Bien Vale, guay Guay, guay Del Paraguay Pero no te me caigas Mierda Y he roto el árbol Bueno, pues solo me ha dado Una semilla No creo que pase nada Vale Tendré que hacerme también un... Un huerto Mira, más azúcar 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 Más antorchas Es más Vamos a empezar a iluminar esto Que esto lo veo yo muy poco iluminado Está muy... Muy oscuro Muy oscuro Un poco por aquí Tal que así Así ¡No! ¡Qué hostia! Así ¡Qué hostia me he dado! Vale Esto me lo llevo ya Y lo quito de ahí Guay Guay, guay, guay Pues esto pinta bastante bien, chicos Bueno, pues como En este capítulo Tengo muchísimas dudas Yo creo que lo voy a dejar ya O sea, no durará mucho Si llega a los nueve minutos Pues habrá llegado Entonces, por favor Os pido Toda la ayuda Por favor Posible Porque Yo creo que la necesito Ahora más Voy a bajar un poco A romper el pico de madera Y ya me lo hago de piedra Porque Madre mía Esto es una locura Una locura La botella de encantamientos La vida había... O sea Sí la había visto Pero Ya ves tú O sea que No sé ni cómo cojones Utilizarán Ni nada por el estilo Es así A ver Bueno, al menos ya tengo madera Vamos a hacer Uy, vale Tiro el hacha A ver No, esto no Joder Ah, bueno Sí, claro Estoy yo y perdidito, tío Vamos a hacer Uno Así Treinta y dos Guardamos la madera y la arena Esto también Esto también Esto también Me voy a comer la manzana Y una de oro Es que tengo catorce Sé que se me acabaran gastando Pero bueno Por una no creo que pase Nada A ver Dejamos esto aquí Y aquí Un pico Otro pico Otro pico Un hacha También cuando se me rompa Una pala Y una espada Ala Lo tengo todo Familia Si me podéis decir Cómo hacer eso Verde De verdad Que también Lo agradecería Un montonazo Y vamos a dejar aquí Esto Esto Ah no La botella También la dejamos Esto también Y las manzanas Madre mía A ver Vamos a echar un ojo Un ojo más Joder Es que me da miedo Hostia No, 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 no Soy gilipollas No Joder Ni me mata Qué dices Qué dices Qué dices Qué dices Qué ha pasado Qué ha pasado Lol Qué ha pasado Eh No Ah Ah Socorro Socorro Mira lo que hay dentro Mira lo que hay dentro Al zombie Hijo puta Hijo de puta Madre Puto zombie De mierda Ha caído otro Hijo puta ¿Dónde está? No No, no, no Iba a poner una antorcha Dentro Ahora ahí os quedáis Hijos de puta Ja, ja, ja Y encima me he llevado hueso Y ahora ya soy clown No sé por qué Lo habéis visto, ¿no? Que me he convertido en cloud Míralo Ahora vamos a ponernos Mira a cloud Qué guapo estás Madre Madre chaval Encima me he llevado Eh Habéis visto que hay un cofre dentro, ¿no? Hay que entrar a la locura Y el crafteo para esto Para hacer comida con esto Bueno, no me acuerdo Joder Es que esto me queda en un 10 Bueno, voy a hacerme el polvo este de hueso Vale Ahora he puesto antorchas, ¿no? Y ahora eso supongo que servirá de algo Tengo tres flechas Que las voy a guardar La carne podría también Y esto también Así que bueno, chavales Nos despedimos El capítulo 3 acaba aquí La verdad es que se está poniendo muy interesante Los zombies Me han matado Pero yo he podido contra ellos Porque soy un machote Así que nada Nos vemos en el próximo capítulo Espero que os haya gustado Ya sabéis Like favoritos ayuda un montón Y si me resolvéis dudas en comentarios Pues ya Lo petáis Así que nada Nos vemos en la próxima Y por favor decirme Para qué cojones sirve Mirad un árbol Vamos a atrarle Y nos vamos Decidme por favor Para qué sirve la botella de encantamientos Esa Para qué sirve la mierda La mesa rara Para romper con la Con la mano Epa, chaval Epa Epa, a ver Ahora voy a coger Todo el barro que tenga Lo voy a poner En mitad del agua Este lo voy a romper Joder con los bichos Tío Y voy a poner Todos los árboles que tenga Eh Joder que no me dejaba Se me había quedado Otobug Venga tío A ver Vamos a poner aquí La madera Simplemente Y la mierda esta El dirt El dirt Motherfucker Vale Y ahora Aquí picamos La madera Y nos vamos Guardamos Esto Ya tenemos Cinco Ahora solo falta Que crezcan Y ya está Y no hay más nada Ya ha crecido Nuestra pequeña vaca Ya se ha hecho Una vaca Mayor Ponemos el Último brote Y ya está Esto ha sido todo Chavales ya sabéis Like favoritos Había muchísimo Y si no me resolvéis Las dudas En los comentarios Pues aún muchísimo más Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo capítulo Hasta la Próxima Adiós chicos Adiós 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 Adiós